Mi jardín es mi refugio. Todo lo valioso, mi tiempo, lo he invertido aquí. En su compañía veo cómo ha transcurrido mi vida. Les hablo y ellas comprenden. Amor, simplemente amor, es lo que intercambiamos. A lo largo de mi existencia solo me basta su compañía. Gracias por ver el video.